¡Sie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie! A los 5 minutos del segundo tiempo, la U1, Santos 0. Riberola lo festeja, lo señala a Galás, tiene 3 goles en la Copa Libertadores. El jugador argentino, creo que ya naturalizado chileno, sale de envío, Galás la baja y Riberola le da de derecha entre 3 jugadores del Santos. Es Figueroa el que la tira. Galás que la baja con el pecho y le mete el derechazo ante un Henao que estaba un par de pasos adelantados. ¡Sie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie! Ahí está Diego Cabriel, Riberola, está Pérez Talozada. Será tiro libre para la U. Van a ser 5 en definitiva, según pide Bravo. Me parece que se va a quedar Diego Cabriel para pegar a la pelota. Chilipato de Echandí, arriba Arola, arriba Arola, le pegó... ¡Gol! 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 En 19 minutos del primer tiempo, sí, uy, estaban vivos, sí. 19 del primer tiempo, impecable tiro libre de Goku. ¡Gol! ¡Ribarola, golazo! 1 a 0. Bueno, y Riberola declaró en la semana que para él era más importante hacerle un gol a Colo-Colo, que es ser el goleador del campeonato. Lo cumplió. Aquí vemos el muy buen remate. Borde interno. Excelente lo que hace Diego Riberola. Creo que Bravo se confía un poco. Quizás da el paso hacia el otro costado, Ronald, para que Riberola tenga toda la capacidad, la técnica, buscando el pique antes de que pueda llegar el arquero. Y establece un 1 a 0 que para mí es justo, porque la U creo que ha hecho más que Colo-Colo. Pero importante por el nivel futbolístico que ha demostrado la Universidad de Chile. No hay que tratar de... ¡Gol! 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 Tiene yo-yo, ¿ah? Tiene pull el Chico Vargas. Galón largo, Riberola, acá está Riberola, ¡Gol! ¡Gol! De Universidad de Chile en 40 minutos, 40 minutos del segundo tiempo. Cuanto ya no nos queda garganta. No lo pueden creer las 30. Tiene Viralba y festeja ese puñado de hinchas que recorrieron miles, miles de kilómetros para encontrarse con esto. Con un triunfo aparece el histórico, aparece el referente, aparece Diego Gabriel. Lo mandó a la cancha cuando quedaba poco el técnico Peruso. Es la única que prácticamente entra en acción. Le metieron un pelotazo largo. Y a la salida del portero Forsay, la meta arriba para el delirio total de ese... ¡Gol! 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 ¡ Conjan en el ataque La primera es toda Limón para la derecha, muy bien el cativar Freno de Rivarola Calcula, izquierda abajo No llega Bufuasic Que está un poquito tibio Pero el freno de Rivarola es Fantástico para meter el surdazo abajo Había perdido la pelota la Católica Jugaba mejor la U El resultado de la puesta es el pinto del volumen ofensivo Y si se mantiene este resultado Lanzamiento es penoso Anote la tarjeta de amarilla Para Rodrigo Rivarola Sus canisetas de copil Que buena la palata La pastilla, Rivarola Tremenda frenada Y se va a cobrar el 2 a 1 para la U Mauricio Aros La marca de López La pierna más arriba de lo permitido Aparece a Rodrigo López Eso es Ancienda Ahora Tello Busca la Universidad de Chile Con Diego Gabriel Rivarola Rivarola Gol ¡Azul! ¡Azul! ¡Diego Gabriel Rivarola! ¡Diego Gabriel Rivarola! Gol del líder Uno para Colo Colo Dos para la Universidad de Chile Yo estoy tratando de analizar un poco el cambio táctico que se produjo en Colo Colo Porque al parecer Francisco Rojas se vino al sector derecho quedando Colo Colo con tres hombres en el fondo Palazos como carrileros por el sector derecho y es por eso que aparece tan solo Diego Rivarola después del muy buen centro y el gran cabezazo de Rivarola Teño lo ve No hay un hombre que haya estado encargado de la marca Normalmente tenía que ser Francisco Rojas y cabecea con gran forma Con los ojos bien abiertos, no con tanta violencia Pero buscando el segundo palo con gran precisión estableciendo el 2 a 1 para el cuadro universitario que aprovecha el nerviosismo TIENDO QU notes Gana Colo Colo Arilsson El fondo de Fernando Gamboa Llega Cristian Castañeda Castañeda Riverola Mendoza Arilsson Gol De la Universidad de Chile Diego Gabriel Rivarola Es el sexto de Rivarola en el campeonato ¿Saben qué? Aquí la gente de la U que está en la tribuna Viene a celebrar el gol Pero tengo que decir una cosa Es justo, me parece justo porque Porque la defensa de Colo Colo ha estado normalmente mal parada La U ha llegado quizás con menos volumen en cantidad de llegadas Pero sí ha sido infinitamente más incisivo que Colo Colo ¿Por qué? Porque los defensores de Colo Colo se lo han permitido Nuevamente la toma mientras vemos a Rivarola Hombre que le ha hecho muchos goles a Colo Colo Que lo había prometido Excelente la valentía que tuvo Arilson Para meterle el pecho ahí al Coca Mendoza Cuando tenía la posibilidad de rematar Ahí se tiene que jugar la vida el Coca Mendoza Inclusive hacer un foul dentro del área Para que se produzca un tiro Un tiro de dos remates Pero anticipa Le mete como decimos fuerza a voluntad La toma Diego Rivarola Mete un surrazo abajo Y se establece un 1 a 1 Que quizás por la cantidad Por el volumen de tener la pelota Ha sido más Colo Colo Pero en cuanto a las marcas Se ha equivocado el cuadro algo Y se establece un 1 a 1 Realmente en un gran partido Seguramente el mejor que hemos visto Durante todo este año Patricio Sí, mientras vemos la celebración de Rivarola Patricio Determinante Pasó en el anterior y este también Rojas Vargas A correr Eduardo Vargas Ha estado invitado Vargas El centro Rivarola Gol Gol De Universidad de Chile En 44 minutos En dos minutos Lo dio vuelta Universidad de Chile Quien otro más Un especialista en clásicos Uno de los referentes Del último tiempo en la U Anotó Goku Anotó Diego Gabriel Rivarola Y la locura total Acá en Uñua de los Azules Uno que es símbolo Uno que es respetado Y querido Por los hinchas azules Y que Siempre tiene la clase Y la categoría Para aparecer Como él lo dijo En la entrevista previa En este tipo de encuentros Por el medio Cabezando de manera muy precisa Logra Diego Gabriel Rivarola Darle este Triunfo parcial Ahora en la Universidad de Chile Y la emoción Que llega a los últimos minutos Prácticamente El desborde de Eduardo Vargas De las pocas veces Que pudo superar A Salcedo Son tantos los hombres Que ya puso A disposición Dentro del área San Paolo Y que alguno llega Con libertad Y sin marca Y lo logra Rivarola Que después Bueno Ese cabezazo Se creció